El Consejo Nacional de la Magistratura declaró ante la Fiscalía que el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril visitó su casa hasta en tres oportunidades. El expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, confirmó ante la Fiscalía de Lavado de Activos haberse reunido en tres ocasiones con el congresista fujimorista Héctor Becerril. De acuerdo al ex consejero nacional, en los encuentros que sostuvo con el parlamentario de Fuerza Popular se abordaron temas relacionados a la reforma constitucional del CNM. En las mencionadas reuniones, Becerril acudió, según se dijo, en nombre del partido liderado por Keiko Sofía Fujimori. El congresista oficialista Juan Cheput señaló que con estos nuevos insumos se podría sentar otra denuncia constitucional en contra de Héctor Becerril. Bueno, al ser nuevas circunstancias es obvio que algún congresista o alguna persona interesada podría presentar una nueva denuncia constitucional. En todo caso, cuando los hechos que surgen son nuevos y no tienen relación con lo planteado en otras acusaciones constitucionales, pues se podrían volver a presentar con estas nuevas circunstancias y de esa manera ser evaluados nuevamente en la subcomisión. El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se manifestó tratando de restar importancia a lo dicho por el ex consejero. También hay que tener claro que cuando una persona acusa a otra es su testimonio. En base a un testimonio, tú no puedes hoy en el Perú democrático considerar que eso es una prueba y inmediatamente cortarle la cabeza a la persona. Eso se hacía, perdón, eso se hacía en el tribunal de Inquisición que está acá cerca. ¿Confía en Héctor Becerril, el congresista, que no se reunió con Guido Aguil? Yo confío en su palabra, claro. O sea, si él lo niega, tenemos que creerle. Sobre este tema, Héctor Becerril ha negado en repetidas ocasiones haber participado de las mencionadas reuniones.